Hola a todos. Hoy nos centraremos en un medicamento llamado Metimazol, ampliamente conocido por su nombre comercial, Tapasol. Esta sesión está destinada a fines educativos. Para consultas o preocupaciones relacionadas con la salud, siempre es mejor ponerse en contacto con un profesional de la salud. Descripción. El Metimazol, comercializado bajo el nombre de marca Tapasol, es un medicamento oral que pertenece a la clase de fármacos conocidos como tionamidas. Se utiliza principalmente para tratar el hipertiroidismo, una condición caracterizada por una producción excesiva de la tiroides que conduce a niveles elevados de hormona tiroidea. El Metimazol actúa inhibiendo la síntesis de las hormonas tiroideas, ayudando así a equilibrar los niveles hormonales en el cuerpo. Es una opción preferida para muchos debido a su eficacia en el manejo de los síntomas y su conveniencia de dosificación una vez al día. Además de tratar el hipertiroidismo, el Metimazol también se usa en preparación para cirugía de tiroides o tratamiento con yodo radiactivo, con el objetivo de alcanzar un estado tiroideo antes de proceder. Advertencias. El Metimazol lleva advertencias específicas. Está contraindicado en individuos con una alergia conocida al medicamento. También se aconseja con precaución en mujeres embarazadas, especialmente durante el primer trimestre, debido al riesgo de daño fetal. Durante el embarazo temprano, se pueden considerar tratamientos alternativos. Además, el Metimazol ha sido asociado con efectos secundarios raros pero graves, incluyendo daño hepático y agranulocitosis, una condición que disminuye significativamente el recuento de glóbulos blancos, aumentando el riesgo de infecciones. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Metimazol, informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia, particularmente al Metimazol u otras tionamidas. Discuta cualquier historial de enfermedad hepática, trastornos sanguíneos o si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Entender el perfil de salud completo asegura un uso más seguro del Metimazol, especialmente considerando sus posibles efectos sobre la función hepática y los recuentos de células sanguíneas. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes del Metimazol incluyen picazón, erupción, náuseas, vómitos y dolor muscular. Los efectos secundarios más graves, aunque raros, pueden ocurrir, como hepatitis, agranulocitosis y reacciones cutáneas graves. Se requiere atención médica inmediata si se experimentan síntomas como ectericia, dolor de garganta severo, fiebre o sangrado o moretones inusuales, ya que estos podrían indicar complicaciones serias. Interacciones El Metimazol puede interactuar con varios medicamentos, afectando potencialmente su eficacia o aumentando los efectos secundarios. Es importante informar a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente. Se debe prestar especial atención a los anticoagulantes y beta bloqueantes, ya que las interacciones pueden ser significativas. Dosis La dosis de Metimazol se personaliza en función de la gravedad del hipertiroidismo y la respuesta individual al tratamiento. El tratamiento generalmente comienza con una dosis más alta, que se ajusta con el tiempo según los niveles de hormonas tiroideas y la respuesta clínica. Seguir las instrucciones de su proveedor de atención médica es crucial para un tratamiento efectivo y seguro. Evitar Mientras toma Metimazol, se deben tomar ciertas precauciones. Evite el contacto cercano con personas que tienen infecciones debido al riesgo aumentado de contraer infecciones usted mismo. Además, discuta cualquier modificación dietética o de estilo de vida con su proveedor de atención médica, ya que algunos cambios pueden afectar su tratamiento. Preguntas frecuentes Una pregunta frecuente es sobre el uso de Metimazol en niños y durante el embarazo. El Metimazol se considera seguro para su uso en niños con un seguimiento adecuado. Durante el embarazo, generalmente se evita durante el primer trimestre pero puede usarse en el segundo y tercer trimestre bajo estricta supervisión médica debido al riesgo de daño fetal. Cierre Esto concluye nuestra discusión sobre el Metimazol. Recuerde, esta información es solo para fines educativos y no es un sustituto del consejo médico de un proveedor de atención médica. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre este medicamento, consulte a un profesional médico. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.